Pues toca... ...cronómetro mental... ...mental... ...perdón... ...y 10... 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 ...y 11. ...y 11. ...y 12. ...es el mejor momento... ...pues al... ...Androjovena... ...el muelle brutal... Gracias. Estaban los plátanos. Bien. Creo que están los naranjas. Bien. Creo que cirúe. ¡Uh! Digo, sí, cerezas. A ver. ¿Qué? Las uvas. Uvas. Ahora sí que es uvas. Bien, he ganado. No. 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 No, no, no. Pues me tocan, pues montañas de maros. A ver. A ver. A ver. ¡Epa! ¡Calor! ¡Ya! ¡Garado! ¡Carlo! Empate de mi rojo y el rebe ¡Uff! 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 ¡ICA! ¡Uff! ¡Yout stock! ¡ICK Sarazón! ¡Ġóing!